Como un chine en dos patas, paradito en su ventana Vine a dejarle un sentir, a modo de serenata Perdóneme compadre, pero hace tiempo buscaba Bebele todo el sentir, de nuestra usanza cuya nada Sabiendo como es usted, viñal de amor Vine a dejarle entonada, esta emoción, esta emoción Sabe a que anduve ausente, cosas de la guitarra Pero la ausencia me hirió, y me gané a la montañera Nada como el solar, donde no anduvo la infancia El hombre es solo uno más, cuando está lejos de casa Roberto Longone viva, como está usted Yo con ganas de abrazarlo, y de beber Y de beber Yo con ganas de abrazarlo, y de beber